No podemos terminar la semana sin antes evaluar el comportamiento de los mercados en base a las recomendaciones que dimos. Esto es el resumen semanal de Trading y nos acompaña el editor de Empresas y Mercados de Pulso, Jonás Preller. Buenas tardes, Jonás. Buenas tardes, Antonella. Bueno, estuvo hoy, Pat, muy bien la semana, fundamentalmente con lo que pasó ayer jueves, o sea, miércoles y jueves, digamos que los mercados tuvieron una reacción bastante negativa a las palabras de la FED. Entonces, esto, digamos, revolvió un poco el mercado de Trading y un poco las expectativas que tenían los analistas. Ahora, nosotros el viernes 14 hablamos sobre el petróleo Bren, donde pese a que hicimos una recomendación doble, donde está en un punto, por así decirlo, de equilibrio y que podría o subir o definitivamente corregirse. Nosotros nos jugamos por la segunda opción y apostamos que podía llegar hasta niveles de 100.60 dólares el barril. Hoy día está a 100.7, entonces este Trading, que si se tomaron las posiciones en torno a 105, ha reportado una muy buena utilidad en esta semana de recomendación. Excelente. Y el lunes nos referimos al Nasdaq 100. Sí, el Nasdaq 100 nosotros, esto fue bastante impactado por lo que pasó con las bolsas, por ser un índice bastante sectorial y bastante de industria, digamos, fue muy removido, digamos, por los que hay aquí todos los mercados, tanto miércoles y jueves. Nosotros recomendamos tomar una posición larga, es decir, esperar que el índice llegara a los 3.000 puntos en el corto plazo. Nosotros cuando hicimos la recomendación estaba en torno a 2.900, pero hoy día el índice cayó a 2.890. Esto es, bueno, la apuesta de Trading obviamente no resultó, estuvo mala, pero también hay que hacer la salvedad que fue muy influida por lo que pasó en los mercados los últimos días. Perfecto. Y por último nos referimos a una cadena de comida rápida. Sí, McDonald's, también estuvimos mal ahí, pero yo creo que hay que rescatar lo siguiente. Nosotros en McDonald's también apostamos a una recomendación a largo plazo, que la acción debería llegar a torno a 107 dólares. La acción, este era el precio objetivo promedio que se estaba dando en Bloomberg. Nosotros cuando hicimos esta recomendación estaba en 99 dólares, la acción hoy día está en 96.93. Efectivamente, ha caído desde el minuto de la recomendación, pero el precio objetivo sigue inalterado en 107 dólares en la acción. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos incluso aprovechar la corrección de hoy día, que está en 96 dólares, y tomar posiciones para esperar que llegara hasta 107. En resumen, pese a que la acción cayó durante la última semana, el mercado está considerando que ahora el precio es aún más atractivo para tomar posiciones en largo plazo. Muy bien, McDonald's, muchas gracias por este análisis. De nada, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición del resumen semanal de Trading. Nos encontramos el próximo viernes.